Bien, fíjense, aquí tenemos un amplificador de audio de carro, de potencia, pero es pequeño. Bien, aquí está el transformador de la fuente de poder, porque por acá entra 12 voltios, por acá están los terminales de 12 voltios, y eso alimenta al primario de este transformador, y mediante un integrado y un switcheo del primario, a una cierta frecuencia del orden de los kilociclos, un poco más de, alrededor de 50 kilociclos, un poco más, lo switchean y entregan en el secundario otras tensiones, que son rectificadas con diodos y filtradas por condensadores, para alimentar la parte de potencia del amplificador. O sea que, por aquí entran 12 voltios, hay esta fuente de poder pulsada, con esos 12 voltios, utilizando este transformador, y entregan, en la salida hay bobinas, que entregan un DC de 50 voltios, 60 voltios, para alimentar la etapa de salida de la planta, o del amplificador. Lo que quería era que vieran un aspecto de una fuente de poder DC-DC, le entra 12 voltios, y pueden salir 40, 50 voltios DC, y otros voltajes, porque esto tiene varias bobinas secundarias. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Bien. Bien. Bien.